Clásico Necesito olvidar para poder vivir No quisiera pensar que todo lo perdí En unas llamaradas se quemaron nuestras vidas Quedando la tristeza de aquel inmenso amor Y no voy a llorar, tampoco de reír Mejor guardar el silencio Porque ha llegado el fin Lo nuestro terminó Cuando acabó el amor Como si va la tarde Cuando se esconde el sol ¡Ja! ¡Oiga! ¡Colorisito, compadre! ¡Vamos! ¡Arriba todos! ¡Canta colorisito! ¡Castón y Germán! Siempre recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que los regales tienen A veces yo quisiera ¡Ja, ja! Y una cara encajadas ¡Ja, ja! Como una enmascarada ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Así es nuestro amor ¡No! Y no voy a llorar ¡Voy! Tampoco de reír Mejor guardar el silencio Porque ha llegado el fin Lo nuestro terminó Cuando acabó el amor Como si va la tarde Cuando se esconde el sol ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Pero qué sabor, compadre! ¡Es lo que hay! ¡Ja, ja, ja! ¡Oiga! ¡Con cariño! ¡Cariño! ¡Ey! ¡Dejalo, Luli! ¡Dejalo, Luli! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! Y no voy a llorar No Tampoco de reír Mejor guardar en silencio Porque he llegado al milón Y el hueso terminó Cuando acabó el amor ¿Cómo se iba a la tarde? Cuando me esconde el sol ¡Uy! ¡Upa! ¡Vamos! Con los reyes ¡Vamos! ¡R-rejo! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte el aplauso Para el maíz del cantón y quisieros